Seguro que muchos de ustedes ya saben dónde nos encontramos, pero para los que no, estamos en el Centro Ecológico de Sonora, así que los invito a que nos acompañen a dar el recorrido. El Centro Ecológico es el lugar ideal para pasar un día agradable al aire libre con tus amigos y familia y es la oportunidad perfecta para conocer la flor y la fauna representativa del Estado. Además, puedes disfrutar del nuevo show con lobos marinos que seguro te encantará. Y ya nos encontramos a punto de entrar al EcoSafari, que es una de las atracciones principales del Centro Ecológico y consiste en un recorrido de aproximadamente 30 minutos donde vamos a convivir de primera mano con la naturaleza, así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto que no debes de olvidarte de visitar el Museo de Vida Silvestre, donde seguro saldrás un experto en el tema. Y bueno, ya realizamos el recorrido, espero que se hayan divertido y ya saben, la invitación está más que hecha a que vengan de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde al Centro Ecológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!